Música Busco con paciencia tiempo recuperar Quiero encontrar la esencia, cuestionar toda verdad No hay edad para aprender, ya no pueden detenerme I have the knowledge, represent the MC I feel Minola, I am an artist, aprende a solas, toca tu pussy Learn my secret, live your life first Feel the frenzy, listen right here Día a día encuentro temble en la poesía Mi referente literario, Yoconda, Gabriela, Rosario y Alfonsina Enciende la bocina, ya suena Queen Latif Abba, Matía, Missy, Elliot, Salta, Peppa Encuentro las respuestas y escucho a estas fieras Tomamos las libretas, sanamos con las letras Evoco toda ausencia Convoco a las guerreras Esto es Flow, C-Watt Reset Session Bienvenides Es la realidad, todos vamos al mismo lado Días con problemas, días que han pasado en vano Ha sido necesario aplicar la cara alegre Cuando he estado vencida interiormente He sido consecuente, he hecho las cosas bien Tal vez sí, tal vez no, tal vez me desespere Me he refugiado en personas que no han valido la pena He confiado en otras Será mi problema Me he puesto a prueba en diferentes situaciones Mi mente me ha engañado, pero nunca mis canciones Son pocas las opciones dentro de este mundo absurdo He tenido días de pensamientos oscuros Pero particularmente llevo mi vida relajada Tengo tantos sueños Vivo de la esperanza, pienso tantas cosas A veces no pienso nada No tengo muchas cosas, al final no queda nada Me acompaña esta letra con una tonada La gente me mira y le parece cosa extraña Bueno, no me importa, no me importa casi nada Hay momentos de la vida donde se daña el alma La tranquilidad de un mundo paralelo Este es mi mundo, este es mi consuelo Donde tomo vuelo, pero nunca me caigo Existe realidad, pero no un cuento amargo Me encanto, me desencanto, vuelvo y canto Encontrando a mi príncipe, he besado algunos sapos No sé si será verdad, el amor es necesario Eso dicen por ahí Mejor me relajo, no me desespero Espero algo bueno Tal vez esta música no me dé dinero Pero me siento tan completa cuando tengo un beat nuevo Cuando escribo una canción Ese es mi veneno Dificultades como todos en algunos momentos Pero pienso de esto Saldrá algo nuevo, algo mejor, algo concreto, algo perfecto Mejor sigo adelante, afrontando el otro reto Es la realidad, todos vamos al mismo lado Días con problemas, días que han pasado en vano Ha sido necesario aplicar la cara alegre Cuando he estado vencida interiormente Es la realidad, todos vamos al mismo lado Es espectra de la rima En ratos de melancolía Pena y alcohol, el corazón doliente Expresan en una canción Los sentimientos más profundos que en tiempo se experimenta Momentos de tristeza Rabia o impotencia Todo que transcurre de manera distinta Momentos musicales sumergidos entre la tinta No me importa lo que digan Ni lo que anden diciendo Al fin y al cabo Ninguno me dará mi sustento No estento de lo que tengo Ni de lo que tendré No me importa si me conocen Estoy pero no estaré De todos modos Todos somos seres naturales Personajes iguales De pensamientos banales Estados sentimentales Movimientos similares Una a una Se empezarán a ver las verdades Que cada uno esconde en su mente En los recuerdos La vida y su ironía A veces siento que me pierdo He seguido un camino Tal vez no ha sido el mejor He reído, he llorado He visto momentos de amor Me gusta ir viviendo La vida a mi manera Para algunas cosas Uno mismo en la escuela Uno que otro problema Uno que otro dilema En el campo de la rosa Las espinas se presentan Trato de que todo sea de manera distinta Si la música es amor Quiero ese amor en mi vida He perdido sentimientos Entre conocimientos He sentido que la vida Se ha ido en momentos De cuentos de hadas Historias no tan gratas Verdades inconfusas Con finales que no acaban Sumergida en el papel Mi historia contaba Me dejaba llevar Con el sonido que me hipnotizaba No imaginaba Cómo encontraba El aroma de la música Que inhalaba Bienvenidos a este concierto Me presento Soy Espectra de la Rima Soy una MC colombiana Bogotana Invitada esta noche Por Rita del Fuego Y el Centro Cultural De España en México A ellos gracias Por extender esta invitación Y por acompañarnos Por apoyar el arte En este momento Es la manera de conectarnos Con estos live Con estos en vivo Y espero que lo disfruten Si no me conocían Los invito a que conozcan Un poco más de mi música Me encuentran en redes sociales Como Espectra de la Rima Así que en todas Las plataformas digitales Se encuentran esto Esta última canción Ya finalizamos con esta Se llama No Necesito Es de mi segunda producción Que saqué en el 2019 Espero que estén disfrutando Todo el show Que se conecten Con todos los artistas Y bueno Es la manera de hacer arte En este momento Entonces con esto Nos despedimos Ya Ah No necesito que seas Jurado de mi rap Si no te gusta Puedes pasar al otro track De eso se trata De diversidad Lo que es para unos Para otros no será Críticas sin bases Como ideas al vacío Respeto para aquellos Que la música es su vicio Para aquellos oyentes Que mis pasos han vivido Agradezco su apoyo Y los discos adquiridos No necesito opiniones No, no las he pedido Y si estoy aquí Es porque yo lo he querido Gente tan absurda Con ideas que son basura Cuando muevan su cerebro Les surgirán muchas dudas Conocer a tanta gente Me ha vuelto más dura Sé que la envidia En caras bonitas Se oculta Sé que la humildad A veces se vuelve difusa Y tengo claro Que alrededor Hay gente obtusa Me cierro entre líneas Me vuelvo más apacible Como lo han dicho antes Sé que el cielo no es el límite No tengo fronteras Para lo que estoy creando El profeta en su tierra No es aclamado físicamente No recorro el mundo No, no Pero mi voz se encargará De recorrer cada rincón Como en una epopeya Ser la composición Para encontrar el punto exacto De mi imaginación 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 De mi imaginación De mi imaginación DJ Move en la tornamesa Muchas gracias Espectra de la Rima por compartirnos su música en Flow Seawatt. Yo soy Cabra Penecí y les quiero dar la bienvenida a esta tercera edición del Micro Abierto para Morras Diversas. También quiero primeramente felicitar al Centro Cultural de España en México por cumplir 18 años manteniendo su cien compromiso con el ejercicio de los derechos culturales. Infinitas gracias a todas las personas que hacen posible la existencia y funcionamiento de este recinto. ¡Larga vida al CCEMX! En esta tercera edición quiero agradecer y celebrar junto con ustedes que este 2020 ha sido un año de múltiples aprendizajes. Aprendimos que es importante cuidarnos para poder cuidar a los hombres. También sabemos que es fundamental aprovechar nuestro tiempo y sobre todo aprendimos que hay que reconocer y valorar quienes somos día a día. En el aquí y en el ahora les invito a resetear el presente e imaginar y hacer las cosas como nunca antes. Hoy en la Reset Session vamos a transmutarlo todo con la energía y las creaciones que todas estas talentosas mujeres nos traen al micrófono libre en esta ocasión. A continuación quiero presentarles un proyecto que desde 2016 busca atravesar el rápido asunto salido, proteger y afirmar la cultura quichua. El quichua es el elemento principal en la composición de cada tema e incluye campos en español para que nosotros que no somos quichua hablantes podamos comprender el contexto de estas cosas. Desde Imbambura, Ecuador, suena en Flow Seawad, la mafia andina seguida de nuestras primeras inscritas en el micrófono libre. Vamos a escucharlas y regresamos. Amaro, mi cani, ño cacani, ño cacani, ño cacani, amaro, mi cani, ño cacani. Símbolo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los ha marginado sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas damas. Libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo sucio secundario. Te paralizaré, no sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amaro mi canchi, ño canchi, shu ñan da mi pas canchi. Caita, La Mafia Andina, Yupay Chani, al Festival Rita de Fuego y al CCMX Radio. Gracias por invitarnos. Un saludo también a la gente del Centro Cultural de España en México y a la radio del Centro Cultural de España, La Mafia Andina. Caita, La Mafia Andina, carajú. Vamos ahí, DJ Mick. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. De terminar la relación, te amenazó una huella en el corazón. Control, posesión, esas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal, error, no se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos y en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos. Ese es el poder, reconoce tu propio placer. Cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación. Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela. Eso también es violencia. Alpa mamá sin a mi canxi. Huayra sin a muy munchi. Huayaspa, hampispa, tarpunchi. Hatun muskuita, tarpunchi. Hatari xunchi, richari xunchi. Ama kungangi. Kambaya mikangi. Manapi paskangichu. Kambaya mikangi. Yarengi, huyari xpapuri. Tuku iya, yuyari xumi. Sunggu kunata, paskasumi. Sin ayata, yuyay kunata. Alichi xumi. Tuku ianya hatari muy. Misuyuyees turmanchis pagatishon. Guarmigu kunata, trying huyanyay tataru muy. Haku anywhere up a manrisónchi. Ha gujari xaku yari. Barbigu kunata, trying huyanyat tataru muy. Haku anywhere up a manrisónchi. Utzayari x160. Barbigu kunata. H 0 600 ya stari Hadarni. Haku anywhere up a manrisónchi. Ha gujari xaku yari. Y me dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses esto, no te creo, no me gusta tu comportamiento En cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico Deconstruyámonos con el otro, nada, se gesta solo, nada Puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer Haku, jari, kunaka, wambra, kunapas, miyai, yanga, yuyaita Saki, chingapa, warmi, kunawan, chuya, kangapa, alikau, sashpa, shinji, shayari, shpami Runa, pachashi, namari, miski, shungu, yuk, tukungi, manaman, yangi, haku, nyokangi Warmi, kunaka, ucha, hatari, manaman, yangi, guya, iwan, shayari, busku, ikuna, wanri, changi Warmi, kunaka, hatari, ucha, nyokangi, hatari, muy, haku, nyokaman, risunchi Kaita, la mafia andina, desde la mitad del mundo, desde Ecuador Rap shimmy, tukukunama, rap en kichwa para el mundo Ya, ya Mil caras, mil caras, mil caras Para toda la viajala Vomito corazones, los cambio por tus condones Hablando a calzonquitao pa' amarme hay que tener cojones Mil caras, mil caras, mil caras La tuya, la mía, la de ella y el vecino de la esquina Viendo mi monstruosidad que le asombra y se persina La cara de locura, de amargura, de frescura De alegría o de tristeza cuando estoy bien insegura Cuando de orgullo ya no quepo en ella Cuando se maquilla, cuando de vergüenza enrojecida brilla Cuando ríe y enamora, con el ojo llora Con el alma implora, sacudir la cuerpa que se evapora Oscurece rápido, amanece un nuevo día Lista es la melodía Ra que me prepara y da su aliento a mi agonía Respiración boca a boca La escritura choca, da inicio a la ceremonia Que espíritus invoca Muéstrame tu cara y las que tienes escondidas Muéstrame las mil que están prohibidas Con la cara vemos lo que con el cora Nunca entenderemos Que habrá bajo la piel que arrugaremos El miedo que no enfrentemos La sangre que regaremos El daño que causaremos El secreto que guardemos Que habrá bajo la máscara que nos arrancaremos Con cara de cólicos en menstruación Mis huevas uterinas están en liberación Dando cara a la ocasión Resistiendo a la opresión Tanto machi peligroso que anda en circulación Soy el alma que me habita La cuerpo que levita La herida ancestral que en el presente se irrita Soy la cuna, luna que a sanar invita Soy la cara del derecho que el Estado nos quita Una a una no sobra ninguna La manada aullando bajo la luna Sin miedo a transitar Seremos lo que queremos No lo que consuma el capital Aborto libre con amigas o en el hospital Seguro incomodará Pero mira nuestra cara Y suma cuánto importará Qué pesada ya estás Hay ojitos rojos no disimulo Y salen estas letras Con cara de culo Mil caras, mil caras, mil caras Y, 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 y Y estoy muy contenta porque esta canción me recuerda que la grabé en México Así que las invito a que se vayan a dar una vuelta por mi canal y se oyen el video Además que me sigan en todas las redes sociales y plataformas virtuales Bueno, y me voy Pero no antes sin agradecerle a Rita de Fuego Al Centro Cultural de España en México Al Centro Cultural de España en México Radio Así que nos vemos Muchas gracias por seguir conectadas en esta linda noche Un abrazo bien fuerte En Cisaya desde Cali, Colombia Tiempo dará tiempo al tiempo Tiempo dará tiempo al tiempo Rap me dijo No te dejes atrapar De la droga De sus cuentas Sus golpes al azar Y también me dijo Nunca es tarde para empezar Corre por tus sueños Yo, este es Cristal Trance Para Flow, sigo a ti Dice así, yo No soy supersticiosa, pero nací un día 13 Tengo buena suerte, a pesar de que estoy triste Quiero que nada les falte, yo no me siento carente Pero para la gente el sentir no es suficiente He trabajado 8 horas que no han sido productivas Con las manos ocupadas pensando en escribir rimas Yo era una mente encarcelada que ha encontrado la salida Hoy mi vida ya no es tuya y si yo quiero se termina La comida no ha faltado porque yo estoy bendecida El alimento del alma, escasee en estos días Me gusta lo que lastima, pero no aguanto la herida Quisiera saber crecer sin padecer tantas caídas Amo hasta que me arde, hasta mi sangre hierve Pero también soy nieve, me derrito si me bebes Mis lágrimas son lluvia y acá ya no llueve Estoy en tiempos de sequía curándome con lo verde Hoy no estoy para juegos, me desarmo como Lego A veces quiero que me escuchen como si estuvieran ciegos Los buenos momentos se han vuelto más pasajeros Y yo más certera al apuntarle a lo sincero Mientras tenga alcohol no estaré sola Por eso ya casi no bebo y veo quien a mi lado se queda La droga me quito compa, solo por hacer la prueba Te puedes llenar sin cena, pero el vacío quien lo tapa Las grapas no son de agrapa, medicina pa' la gripa Estoy viendo que me mata, pero sin quitarme la vida La saliva ya es escasa, para escupir las mentiras Hay puntos en cada esquina y yo sin puntos pa' mi casa Cada vez más grande el paro, nosotros cada vez más pobres No le cobres al que te debes, solo bebes y te ofrecen Algunos no aparecen cuando ven que careces Y crece el compañerismo cuando alguien te fortalece Con uno de cincuenta completo la semana Mi primera jana es un aviso del mañana Solo estás en mi cama porque crees que te doy fama Pero en la memoria de una dama no existen historias pasadas Prefiero el agua helada, quitarme yo sola las ganas Que sentirme profanada por tu instinto de alimaña Me extrañas pero me engañas, coges como si te pagaran Solo me tratas y hay trato Y si no volteas la cara, no lo veo como business Soy un pato entre cisnes, me limpie las lágrimas Y escribí en el mismo Kleenex Muchos me subestiman, después me miran como un filme Me siento más como bronce que brillante como silver Seguimos siendo invisibles, salí de donde tú no estabas Seguimos siendo invisibles, seguimos siendo invisibles Salí de donde tú no estabas Gracias al Centro Cultural de España en México Y a Rita de Fuego por la invitación Saludos ¡Gracias! 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 Deja que tus raíces hablen Deja que tus raíces te nombren Cántaros de voces Reurgitando desde tu diablo Ennegrecidas por el volcán Deja que tus raíces te nombren Deja que las sombras aparecen Deja que tus raíces te nombren Deja que tus raíces te nombren Deja que tus nombren Deja que tus raíces te 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 nombren Siempre te estuve esperando, siempre quise enamorarte, siempre quise atravesar los olores que te conjuraron al nacer, se va y se integra en todo, mi amor es infinito, mi amor es infinito. Se abre, abraza, prenda sus brazos, palpitas. Ella es de San Miguel Cajones, Sierra Norte de Oaxaca, construye su poesía a partir de la lengua zapoteca y busca revitalizar su conexión con la naturaleza y nuestra ancestralidad. Con nosotros esta noche, Aide Zapoteca, seguida de nuestras inscritas al micrófono libre. Vamos a escucharlas y regresamos. Un niño anda en mi casa, un niño anda en el río Yauzobeziu. De repente, lo alcanzo y le pregunto, ¿Quién eres tú? Y me contesta, yo soy la muerte. ¡¿Quién eres tú? Y me contesta, yo soy la muerte. Les oshtni, sawe na viaka, na lezo, ue na viaki, beeni, yogloso geicho, yogloso waklaso, yogloso zato, lenguisa. Les oshtni, les oshtni, les jacobe, les jacoubis, che yogloso. El sol, el sol está como el viento, tú eres aire, tú eres luna, tú eres grande, el sol avanza, tú estás aquí, tú estás hasta aquí. Vienen los duendes, y tú vienes, esos duendes, este viento, todos vamos a morir, todos vamos a querernos, todos venimos con el sol. Tú estás aquí, tú estás hasta aquí, tú eres el sol de todos. Muchacha, en una banca de madera hay una muchacha. Se desenreda el cabello, y de repente, de sus cabellos, salen mariposas, colibríes y duendes. Flor blanca Hay una flor blanca, viendo al sol. Yo entré a la flor, y supe cómo huele, y supe cómo huele el viento, envuelta en hojas verdes, está en la tierra y agua. Aide, Aide, mis redes sociales, Yivedau Ortega. Gracias, Centro Cultural España. Buenas noches, estamos muy contentas de estar aquí. Nosotras somos las Urbanistéricas, Alejandra Piastro y Pina Piastro. Y bueno, queremos agradecer mucho la invitación a Ruta del Fuego, y al Centro Cultural España a México, y a la radio CCXX. Vamos a tocar una canción de la batería, que se llama El Luz de la Comunidad. Vieja colonia lluviosa, rumbo de calles marchitas, fábrica destacada, la casa tomada y borracha, Mordí los muros grafiteados, suspiré frente a las panaderías, Mordí los muros grafiteados, suspiré frente a las panaderías, y amulé por antiguas y tantas achacosas y sombrías. Fui cosechando el vértigo, de no saber a dónde voy, de no saber a dónde voy, de no saber a dónde voy, vendí mi alma un gándul a cambio de fuego azul, ganero de piranilá para el tronelé. Hice entonces mi baúl, pero antes de ir al destierro, hice entonces mi baúl, pero antes de ir al destierro. Sentí un latido banquín, me fui a bailar al barba azul En las noches audeaban los perros y mi piel se impregnaba de estrellas Los vagones del metro cantaban rolas de blues Esta rola empapa de alucinas, mi cuaderno es el vagón de un tren lejano que atraviesa el mundo incierto Un incógnito destino, camino desterrado, la última parada, una estación en el infierno Paso a la frontera, entre lo real y lo fantástico, entre música y cuestión, tengo dos ojos traciclantes Fue guiada por coches cerrantes, un solante conmigo, sé mi hogar itinerante No encuentro la forma de estar en mi mundo, me hundo en delirios de lunas, me guantes Sin estrés, los traficantes de azar y de llanto, yo quisiera venirme en tus brazos rodantes La fiebre me abraza, me enciende, me hace caer hacia el abismo que retudo en mi consciente Las noches lluviosas, carbones silvestres, me dejan ser viento de tu agua ardiente En las noches aullaban los cerros y mi piel se impregnaba de estrellas Los vagones del metro cantaban rolas de blues Los vagones del metro cantaban rolas de blues Los vagones del metro cantaban rolas de blues Hola, buenas noches, yo soy Sista Lili Primero, quiero agradecer el espacio para compartir la voz en esta fecha noche de noviembre A Rita de Fuego, al Centro Cultural de España en México Y a la radio del Centro Cultural de España Y bueno, pues esta es mi voz que les quiero compartir en esta noche Cuando naciste, tenía un miedo enorme De perderte y solo conservar tu nombre Como la experiencia con tu hermano Axel Nada me importaba, solo quería abrazarte Poco que ofrecerte, me obligó a dejarte en cuidados de mi madre Para poder superarme estudiando Cada día la herida sangraba cuando me iba y llorabas Herida que no solo estaba en mí, también tú la tenías Te pido por favor perdón por cada error cometido No soy la mejor madre, pero voy aprendiendo Estrella te llamé porque te di luz y no eres mía Quiero que seas tuya y construyas tu autonomía Veo tus ojos y encuentro mi dosis de paz Soy tu guía, pero sé que un día volarás Cada paso que vas dando en esta faz Está trazando poco a poco lo que sueñas Aquí estaré para cuidarte y amarte A pesar de que lejos puedas encontrarte Eres para mí una fuente de creatividad Por eso estos versos te escribo con felicidad Un mundo nuevo traes en tu corazón y mente Por eso es que llegas a desafiar y revelarte Cuenta conmigo para tu sueño alcanzar Mis brazos abiertos siempre para ti estarán Y bueno, eso es lo que les quiero compartir en esta bonita noche Muchas gracias nuevamente y que tengan buena noche Hasta luego Continuamos en la Reset Session y toca presentarles a nuestra siguiente invitada Ella es un exponente del rap madrileño Que desde los 13 años empezó a grabarse sus primeros temas A presentarse en ocupas y en pequeñas salas Ha tenido la oportunidad de trabajar con productores reconocidos de la escena madrileña Como Discre, Musta Rap y Miguel Rimaldo También ha tenido la oportunidad de toparse con talentos como Laury Nine, Laira Rap, Ergo Pro y Brisa Fenoy Esta noche en directo Nos acompaña la exotérica Sara Ise Y le sigue Gablet Pitonis Inscrita en el micrófono libre Vamos a escucharlas y regresamos Estoy soñando, grande hermana, pero no hay money La dueña de los hits de los temazos, amo, soy rey Me fumo un nevahito en mañaneo Good morning, no hay money, I'm sorry, no hay money Si firmo monto el imperio Pero vivo escorbuto, primato pa' ello Hija de kinky, fudieros No soy tu beats, más bien soy tu camello Me pillan bragas sin sello, no Soy más que plebe, yo no Me pillan Oriente Medio y War Entreno desde el infierno y Gol Te crey yo en Idid, pero esto no es blow Esto no es blow Yo soy un artista, nací para el show No me gusta el show Ni la mejor, ni la peor No soy tu coach No soy tu coach Vaya mierda de artista, no le gusta el show Estoy soñando, grande hermana, pero no hay money La dueña de los hits de los temazos, amo, soy rey Me fumo un nevahito en mañaneo Good morning, no hay money, amo, soy rey No hay money, el futuro me ha pillado de imprevisto Ah, pa' la folcalisi loco, no estás listo Tú no eres un punky hermano, tú eres rico No es una amistad, solo le mueve el vicio El mundo es de los dioses, el humano es imbécil Ah, dark web, dark web El mundo es de los dioses, el humano es imbécil Ah, dark web, dark web Me la puse yo toda Aún así granizo en tus neuronas Aquí sigo haciéndome la tonta, me mola Racionarme la dosis que se me animala Hablando conmigo en tercera persona Por tu culpa estoy loca, tú no me impones tu moda Me me esclaviza el sistema, antes pongo una bomba Ponte la rodillera a chuparla Ah, a mí no me hace falta, na Con este swag y esta planta, ah Jodiendo ayuntamientos, tirando de palanca No bendigo la mesa, bendigo estas papas Estoy antisocial, modo Sara Estoy antisocial, que se joda Me voy para Ibiza a vender guiri por ahora Estoy, joder Pero no hay money La dueña de los hits de los temazos, amo, soy rey Me fumo un nevahito en mañana, neo, good Money, no hay money, I'm sorry, no hay money El futuro me ha pillado de imprevisto Ah, pa' el apocalipsis loco no está listo Tú no eres un punky hermano, tú eres rico No es una amistad, solo le mueve el vicio Grimaldo, Rita de Fuego, Radio CCMX Un abrazo Mi libro favorito tiene la grieta Que perforó el espacio-tiempo Y creó esta realidad Donde nos encontramos Tú y yo Junto a todas nuestras realidades circundantes Hay más de una vida entre nuestros cuerpos discontinuos No me refiero a la edad Sino a los momentos en que tenemos que asumir Un distinto yo Para cada realidad que traemos Arrastrando entre las venas Somos tiempo encapsulado en un cuerpo Historias Que llevamos escritas en la piel Solo instantes flotando En una granola cósmica Ahora tú Vives en el futuro Yo aquí En la soledad del pasado En medio de una música citadina Perpetua y estridente Pero al mismo tiempo Tan silenciosa Cantando y contando Sombras bajo la lluvia El cigarrillo se consume Y este fuego que dejaste me hunde En recuerdos Sensaciones Y fluidos corporales Las letras se funden En el recuerdo De tener Tu cuerpo Encima del mío La granola cósmica Arrasa Para un hombre Del futuro Continuamos en Flow Seawak Reset Session Y toca presentarles A un proyecto De Ciudad de México Que busca diversificar La danza urbana El arte escénico El tatuaje Y el rap Con nosotres Vagas Convoy Seguidas de Es la brava Artista argentina Con 11 años de trayectoria Que a partir de los ritmos De reggaetón Busca hablar de Conciencia de género Y diversidad sexual Vamos a escucharlas Y regresamos Ya llegaron las vagas Ya llegaron las vagas Ya llegaron las vagas Convoy Ay, 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 ay Ya llegaron las vagas Ya llegaron las vagas Convoy Las vagas robo y mirada en pisatas Cuando se clavan La llena toda babeada Las magas te hicieron daga Sacamos un flute y te cagas Daga, 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 daga Hagas lo que hagas Daga, daga, daga Estas chomas cañacas Con todo te hacen plata Trata el caboleo Como si trajeras Placa, placa Y las paredes Y en el cielo Placa, placa En la ropa y el solito Placa, placa Te cae en la cara Como de que no Siempre llegamos Con un chito flow Riqui sazón Riqui metal bomb Friqui mi show Riqui ti pam, pam, pam Lo que miro y más oportuno Es el turno en el desayuno No quiero café, porque Quiero tu quej Que me quemes como el café Te aseguro que sabe Más chulo que lo que hay En el sartén Tremendo Me lo acabo Al encuestar La ceja que se puso brava Tanta baba y lo mojada Y aquí usted echando lava Sabe la jugada Quien empieza Nunca acaba Aunque se traba Sangre falta Pero estoy hasta Las tantas Del silliego Que me alcanzas Huellas que no danzan Tan sabor a la sonata Como la hojaras Que no tome Como como Mucho rito Cuando pasa Mientras yo te como Es lo que me queda Cuando estoy Que me llame Que me llame Debes en el cielo De las letras Con llorba Dijo que llorba Le pico una vela Para cuando muero No esté en vela Ya no habita en mí Tuvo que morir Todo tiene un ciclo y un fin Me da una visión Por el beat Y siempre digo que sí La tierra me pone El rabo me pone La tierra me pone La tierra me pone Lo que se le pone Luego saca a bloque La tierra del bote No te sé Que no hay compasión Que la supe Todo lo peor 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 Así floreces Aunque hay una tormenta Y si sientes que no creces Siempre habrá una nueva apuesta Pagas con voy Así floreces Aunque hay una tormenta Y si sientes que revientas Siempre habrá una nueva apuesta Voy en el pato móvil El que empece al móvil Somos personajes sacados De algún buen cómic Que está la guasabuesa Asomando su cabeza Para mí mueve el volante Calareando alguna fiesta La magia es espesa El hombre quiere en piedra Mi vaquilla trae cepillas Pero quiero una jorguesa A mí me gusta A mí también me gusta deza Dame deza Que te desestresa Voy a tejerte Tres las trenzas Ya me voy a por una res Con esta tercia resia Atercio pelada triada Vagaban tres vagas Al vagón de la vacancia ¿Qué inspirabas? Pues finisul Las vagas cowboy Ya llegaron las vagas Ya llegaron las vagas Muchas gracias por escuchar Hicimos un remix Hicimos un remix de algunas de nuestras rolas Qué gusto compartirlo con ustedes Somos un grupo multidisciplinario Hay tatuaje Rap Baile Uff Cosa buena Flow Mucha paz para todos Gracias por ver Si me dejaste Si me dejaste mucha cosa Me dejaste preciosa Si me dejaste cosa loca Y yo creí Si me dijiste que íbamos a viajar Si me dijiste me ibas a llevar Si me dijiste cosas que me lo empezaron Si me dejaste A ver. A ver. Cualquiera gente, pero bueno, we're trying to get in the mood. A ver, una cosa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Hola, Caro. Amo que solo caen los amigos. Una más. A ver. 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 A ver, está. Les voy a mostrar un tema Hola Mile A ver un tema Y ya bueno me despido porque bueno para hacer la mano larga No podía soltar el micrófono Ey Ey Culo corto Culo corto Pierna grande Don't come me baby Que yo soy tu madre No me digas reina Yo soy la emperatriz Puta te congelo puta Yo te dejo free Bye Me la quiero hacer de ti Yo soy fine De mi no seré tu sabe sunshine Mucha droga En mi cuerpo estoy high Estoy high No me importa Lo que diga en verdad Son relevante A mi me vale verdad Yo que sigo tranquilo Tengo la mierda Pido soluciones Yo estoy desiguita Ya tu sabes ma Fama de raperas Muchas gracias a Dios Cortes bandoleras Que si puta o no me Yo soy sincera Yo no hago fila Siempre por primera Mami No andas hablando de mi Quien eso nunca lo vi Tan enojado tu puta Me comí Dos mom y bravas Decíbe me a vi Espero mas dinero de que Pero soy la izquierda como tu Ya no quiero más Tengo quebrada Porque te queda La prisa puta No te respeta Bota perreo Bota funky I wanna fuck 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 I wanna fuck Se enamora de mi Como que tu mueres suces If you can't afford me I'ma suck your dick Me gusta el mani Claro que si La ampera que trilla Mami junkie Pull up your shell With mom and papi I wanna drink I wanna drink I wanna fuck Bota perreo Bota funky Estoy entrenada, yo tengo destreza Tan grande mi culo, so high En mi cabeza, soy capaz y salvaje Por naturaleza, no soy regular, na Yo no soy de esta I want to fuck Bota perreo, bota zanqui 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 Los amo Infinitas gracias A todas las creadoras que se han sumado A este Open Meet Virtual para Morras Flow Cigua A continuación, quiero presentarles A nuestra siguiente invitada Ella desde hace 17 años Empezó a escribir sus primeras rimas Ha participado En mixtapes Nacionales e internacionales Y ha tenido la fortuna de compartir con talentos como violadores del verso Dave Bess Psycho Rhythm Darían apoyo Entre muchos otros Con nosotres Esta noche Ana MC Desde Naucalpa El Estado de México Seguida de Nuestras Escritas En el micrófono libre La Dama Y Maga Ney Vamos a escucharlas Y regresamos Que hay gente aquí Ana MC En Rita de Fuego Vamos a echar unos tracks El primero se llama Zona Arrabal De mi disco más nuevo De este 2020 Dedicación especial Para todas esas calles Para todos esos arrabales Zona Arrabal Zona Arrabal Mi forma de pensar Mi forma de actuar Zona Arrabal Zona Arrabal Lo vengo de un lugar Alejado de esta ciudad Zona Arrabal Zona Arrabal Mi forma de pensar Mi forma de actuar Alejada de esta ciudad Viene a mostrar Caminos peligrosos, día y noche El trabajo es la manera para mantenerse siempre fuerte Nos llaman locos por andar en estos barrios Soldados buenos, soldados malos Aprende a estar con los correctos Aún con los ojos vendados Dinero fácil, la vida se te escapa sin final Feliz, asaltos, tanta violencia Ya no es cosa nueva Padres se van de casa Niños actúan como adultos Dibujando su propia sonrisa Anhelando un mejor mañana Lugares donde entrenan los campeones Que a pesar de las carencias Serán de los mejores Viviendo en arrabales Sobreviviendo a las dificultades Jodidos por autoridades Estamos jodidos por autoridades Son arrabal, son arrabal Provengo de un lugar alejado de esta ciudad Son arrabal, son arrabal Mi forma de pensar, mi forma de actuar Son arrabal, son arrabal Provengo de un lugar alejado de esta ciudad Son arrabal, son arrabal Mi forma de pensar, mi forma de actuar Mujeres y hombres siguen desapareciendo Cuida tu espalda, no digas nada Esto es una guerra cotidiana Más olvidaron que esta rapera Tiene un micrófono para hablar lo que pasa ahí fuera Inspiración para cada tema Mi experiencia la calle enseña Este rap viene a marcar la diferencia Demasiado antaña Con 33 haciendo lo que está olvidado A arrabal el área, apartados del centro de cualquier ciudad Siéntelo, este es mi modo Carencias y callejones me amoldaron La humildad es parte de mi entorno Son arrabal, mi presentación Naucalpan sobre las cuatro casas Represento el sitio donde vivo hoy Naucalpan, grita de fuego Ya lo sabes Son arrabal, son arrabal No vengo de un lugar Alejado de esta ciudad Son arrabal, son arrabal Mi forma de pensar, mi forma de actuar Son arrabal, son arrabal No vengo de un lugar Alejado de esta ciudad Son arrabal, son arrabal Mi forma de pensar, mi forma de actuar Ya lo sabes, están MC Gracias a Centro Cultural España Yeah mi gente, siéntelo Seguimos ahora con otro track En colaboración con Prisput Mi gente de Argentina, México Ya lo saben, paz y amor para todos Siéntelo Muchas gracias por estar aquí presentes Están MC Rita de fuego Esta parte de la calle Para la calle Siéntelo Si ¿Qué es lo que haría? Cuando estuviera cerca el final de nuestros días La música nunca me faltaría Abrazaría a la hija mía Todo el legado guardaría en un baúl Y si resiste Y si algo más sigue Lo encontrará junto a mi cuerpo Escupiría los mejores versos Mientras la oscuridad nos va envolviendo Descrita nuestra historia Agradecida con la gente que brindó alegría Juntos hasta que se permita Familia y el sagrado alimento Una bandera Representando rap Chocó conmigo Hasta mi último suspiro Siéntelo Yeah Esto es rap Si Esto es good La banda somos uno solo Empírico Hoy no comparo El rap se ha convertido en mi mejor aliado A cada verso yo lo acaricio La más honesta desde el principio Conmigo está Jamás se va Mi amor al rap es para siempre Con este flow resulta impresionante Diariamente por las calles Camino alegre Entusiasmada La más amada Cientos de pistas Tengo en mi lista Comienza la danza ¿Cuál quieres? No hay escapatoria Nada ni nada nos detiene Perfecta relación Aquí la tiene No existe imposible Cuando él conecta Mi mejor compañía Cuando el resto ausenta Mi cariño es demasiado No está complicado Y brise cura Cada paso Desde hace tiempo El mejor refugio A donde pude haber llegado Le llamo el antídoto Muchas gracias Esto fue ANNC Puta de fuego Siéntelo Aquí estamos resistiendo En estos tiempos tan difíciles Hey que tal pandillas Espero se le estén pasando Muy chingón Pues yo soy la dama Y vengo a interpretar Esto que se llama Sin decaer Espero sea desagrado ¿Vale? Y esto dice así Y va Quiero que los focos Se prendan Hoy me alumen en mí Que salga alguien Y me diga Yo si le apuesto por ti Pero como no cargo arma Yo no les enseño el cuerpo Todavía no sale nadie Que ponga mi presupuesto Pero hoy no hay stop Me pagaré mi primer sede Y voy a rapar Por mi beat En las líneas Como se debe Voy a vivir hip hop Como acorrido en mis venas Y estoy feliz Escribiré Y si no también Por mis venas Quiero llenarme de dinero Sin contratos que me amarren Quiero ser fiel a los principios Mi esencia y a mi madre Gritarle a la vida Por más patatas que tumbes No me incumbe Que me arrumbe La meta sigue siendo la cumbre Que me alumbra La costumbre De tener la certidumbre Si se punde O es que sin De este sueño Es porque confunden Belleza y talento Seguro siempre difunden No compres esa cara bonita Compra letra Que te reconstruyes A que fluye Que cuando hay problemas No huye Que tiene temas De vidas plenas Canta lo que era También de las plenas Oye frena y pon Más atención a lo que suena Y tanto artista Por esta pista Que hay de sus letras Ninguna es buena Pero ni espera Vale Porque si rapeo Algo bien sale No escribo a diarios Pero la esencia Se mete a mi cabeza Y dice dale Ay se échale Que le cambié En su channel Me ha costado Mi trabajo Pero machiña Al escale Sin manager Sin ser ayer Sin detener Sin decajer Sin seridad Honestidad Mi propia credibilidad Sintonizar Historizar Tampoco lambisco Ni armonitoriar Mis temas Y saber de autocriticar Sin manager Sin ser ayer Sin detener Sin decajer Sin seridad Honestidad Mi propia credibilidad Sintonizar Historizar Sin tampoco lambisco Ni armonitoriar Mis temas Saber de autocriticar Conocimientos Aumentar No cerrar mente Al trabajar Asimilar No hay amistad Solo aprendí a colaborar Atrás he dejado el rezar Lo que pase Va a pasar la vida No me voy a agredir Tranquilos Ya no voy a odiar Avancé con mi estilo Mi pluma Mi propio filo Y no le debo a nada A nadie Aunque les cueste admitirlo Jambor fuente Se riva El golpe en los vinilos Demostrando en los dos miles Misiles Sin ser los chinos Dando falla Pa' que mis fieles No se vayan Dando líneas de potencia Que sin inhalarte Estallan Se me encallan Los dedos de tantas granadas Fabricadas desde casa Con ritmos que te apantallan Regresó el bombar Que bien Ese es mi style Esto es 2020 Y hoy Nada me para Mi respeto he ganado Y siempre lo digo Con orgullo Yo llegué aquí trabajando Y no con el culo Y sin manager Sin ser ayer Sin detener Sin decajer Sin seridad Honestidad Mi propia credibilidad Sintonizar Historizar Sin tampoco Lambisco Ni armonitoriar Mis temas Saber de autocrítica Sin manager Sin ser ayer Sin detener Sin decajer Sin seridad Honestidad Mi propia credibilidad Sintonizar Historizar Sin tampoco Lambisco Ni armonitorial Mis temas Sin saber de autocrítica Ya Y sobre todo Saber de autocrítica Ya Sin ego Sin nada De otras apariencias Yo soy la dama Y al que se la sigan pasando Muy chingón ¿Qué es lo que pasa? 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 Dirige tu libido a otros vientos Hombre abusivo No seas molesto Muévete y deja mi camino abierto Sé defenderme Tengo herramientas Si interfieres vas a conocer la fiera Tengo mis días Y no son mapas Mi GPS se llama sabiduría No está escrita Tanta sapiencia Hoy mis ancestras en mi voz se manifiestan Son mis raíces Bien arraigadas Y con el cielo Sincronizadas Tu ignorancia Es mi tesoro Es conexión que te va a convertir en polvo Ya la existencia enciende las llamas Esto se cae y no hay retorno Ya traga tu baba Ya no me callo Ya quita tu carita de bagallo Date la vuelta Que por el paso No me molestes que de ira estallo Ya traga tu baba Ya no me callo Ya quita tu carita de bagallo Date la vuelta Ya por el paso No me molestes que de ira estallo A mi tu peste me respeta fuerte Si me provoca o me toca No me afloja Quiero la tierra limpia de tanto machismo De invasiones, violaciones, fucking frágil Y de tanto extractivismo Cortar la manga, tanta frustración Soltar obstáculos, vivir mi redención Siempre pa'lante con toda mi memoria La frente en alto con toda mi historia Intuición, guía, sabiduría Sin patrón y propiedad privada En esta lucha que es permanente Todos los días hay que estar abriendo mentes Diariamente creando puentes En unión sincera Que nos empodera Alianza femenina existencial En resistencia antipatriarcal Ya traga tu papa Ya no me callo Ya quita tu carita de bagallo Date la vuelta Y apure el paso No me molestes que de ira estallo Estamos de vuelta en Flow Seward Y hoy nos acompaña una rapera y freestyler Que lleva seis años de trayectoria en el mundo de la música Ella es originaria de Camagüe, Cuba En 2017 sacó su primer álbum ¿Qué más, Keren? Ha tenido la fortuna de revisar escenarios En Cuba, Colombia y México Sin más, le doy la bienvenida a Keren Camagüe Seguida del micrófono libre Yo, yo, yo Como quieres que no me enfurezca Cuando no te frenas Me lastima La mayoría de las veces te va Solo pensar que bueno fuera Si más me comprendieras Pero tú eres diferente Y no te dejas tocar Sé que al marchar Me habrán personas pasajeras En tu vida igual que yo Queriendo algo encontrar Probablemente encontrarás Cuando ya no me veas Y las cosas que te dije Que las puedas olvidar Bebé, sé que Verás Otro millón de estrellas Mientras yo me estrello Sola viendo el día pasar Extrañarás algo de mí Tal vez alguna idea Y recordarás el día En que me quise quedar Yo, yo, yo Es que Keren Camagüe Yo no te quiero dejar Es adictivo Nada más Pensaré que tú no vas a estar Y yo me quiero quedar No sé qué hice, baby Para terminar Tan mal te quiero Pero no sé Tú solo quieres jugar Si ya mis palabras Te parecen otra cosa Y ya tu mirada No es la misma de nosotras Solo quedará Que cuentes parte de la historia Ya no volverás a ser la misma De esa noche Te lo dije, yeah No te vayas, mi bebé Sé que al marchar Me habrán Historias pasajeras En tu vida Igual que yo Queriendo algo encontrar Seguramente encontrarás Cuando ya no me veas Y las cosas que te dije Las puedas olvidar Bebé, sé que Verás Otro millón de estrellas Mientras yo me estrello Sola viendo el día pasar Extrañarás algo de mí Tal vez alguna idea Y recordarás el día En que me quise quedar Pues gracias a Rita de Fuego Por la invitación Para mí es muy especial Tener la oportunidad De cantarles a ustedes En medio de una situación Donde nos estamos manteniendo Tan distantes Entonces pues un agradecimiento A las personas Que lo están haciendo posible Al Centro Cultural de España Rita de Fuego Y pues felicitaciones Por sus 18 años también Es que era en Camangüey Directamente desde Cuba Y para despedirme Les voy a regalar Una última canción De las que casi nunca canto Esta es con las crudas Originalmente Pero bueno No se encuentran En estos momentos Así que vamos a hacerla No es tan difícil Como nunca han pintado El mundo no es tan simple Y tan complicado Todo lo tienes delante de ti Solo busca tus ojos Lo tienes reflejado Mira a tu lado Y pa'l otro lado No te quedes solo A como un soldado Que es mejor volar alto Y quererse salir Que quedarse traumado Sin haber fumado Como un cigarro apagado Me vi Y un día fui muy fuerte Y sin querer me prendí Ando sacando lo mejor de mí Y lo malo se queda No quitar la raíz Tú dices que yo soy Una cobarde mami Pero no quieras verme Cambiando el país Que no tendré tanta fortuna o valor Y abandonado muchas veces La zona de confort Yeah Es que Aunque no me parezca Lo que quieres Soy mejor Yeah Siempre Porque no cumplo Tus expectativas Pero tengo amor Y bomba Que no ando con cualquiera Y me siento superior F Pero tengo mi cabeza Más arriba que mi voz Yeah Yeah Dice Perdóname la ropa y la fiesta Y la gana de expresarme En cualquier sistema Ya yo entendí Hace rato la propuesta Que va a sobreobrir No digo las cosas esas Y que es que Quema Ando quemando todo Y cayendo las banderas Que soy pobre Y que no tengo quien me entienda No queremos gente fina Y tampoco gente seria Y quema Porque hay gente muy basura Y contaminan esta tierra Y quema Que según los que nos salvan Solo son falsos profetas Aunque no me parezca Lo que quieres Soy mejor Siempre Porque no cumplo Tus expectativas Pero tengo amor Es solo Ya vamos a ser de aquí Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le dije a la noche? No me volveré a ver Por las calles vas caminando a su lado Por las calles vas gritando Noche me mata el frío, de madrugada seré De noche me mata el frío, de madrugada seré Cuando yo tendré lo mío, para no desearlo ajeno Noche me mata el frío, de madrugada seré Por las calles vas caminando a su lado Por las calles vas gritando Ah Eres frágil mariposa Eres la noche en el río, eres gota de rocío El cáliz de una rosa, eres la tarde lluviosa Y a la alisquilla inquieta, eres el ritmo de un poeta Compuesta de amor y celo, eres gota de rocío Y a la jornada de violeta Por las calles vas caminando a su lado Por las calles vas caminando Ayer de sol, hoy son de luna Ayer de sol, hoy son de luna ¿Tú tenme el hijo sin alguno arqueo? ¿Qué favoreza? La impunidad total Solo me verás caminar con virtud Como artefacto Vitalicio intacto Marte, vicio intacto Vitalicio intacto Inato Como un mágico artefacto Vitalicio intacto Que bien te ves caminando Solo con virtud Solo me verás transportar y portar con virtud Buscar el refugio Buscar el refugio Por las calles vas caminando a solas Por las calles vas caminando Hey, ¿qué tal? Yo soy la Fania de Elena La Clave ¿De dónde viene mi cantar? El alma haciendo un río correr Y lo que tiene que llegar Y lo que inspira y da placer Y las historias que he vivido Y que han marcado mi camino Y los momentos que he tenido Para llenarme de suspiro Ay, cuéntame esa historia Ay, de la niña y la mar Ay, de esa niñita sola Ay, que jugaba a cantar Se planta fría la calle Y tú parada en cada acera Esperando el bus que pase Pa' subirte a la nena De planta en el asfalto Ruleteando la bandera Y con brazada empieza el canto Soy la callejera Para los motores El pregón crea la escena Son muchos los actores Que juegan esta novela Les habla de amores Con errores y colores De fervores que deprenden Los errores que nos frenan Donde quiera que la esquina Miro al sol Allá busqué mi paso Allá encontré mi voz Buscando las monedas Que guardo en el pantalón No escribo poemas Tan solo escupo es más Por los momentos Los recuerdo la familia Allá corriendo por la esquina La pandilla Los pasajeros Pasajeras de la oída Por todas ellas Muchas gracias infinita Ay, cuéntame esa historia Ay, de la niña y la mar Ay, de esa niñita sola Ay, que jugaba a cantar Ay, yo soy la Fania de Elena Chido pandilla Hasta la próxima Llegamos al final de esta Reset Session Y quiero agradecerle A todas las artistas Que sumaron sus proyectos A esta tercera edición Muchas gracias también Al programa de música y género Girls Sounds De Centro Cultural de España En México Por abrirnos el espacio Al equipo de Rita de Fuego Por poner tanta dedicación Cuerpo y alma Para que se lleve a cabo Este micrófono abierto Y por supuesto Muchas gracias A todas las personas Que siguen esta transmisión Y que nos regalan un like En nuestra página Rita de Fuego Cerramos con la intervención Del colectivo Plaltecundi En este micrófono libre Yo soy Cabra Frenesino Nos vemos en 2021 Tlaltecutli Desgarrada por dos grandes serpientes Víctima de la creación Víctima de la creación Y el sacrificio Con el propósito De crear el firmamento La tierra Y todas las cosas de la vida Llora Desde lo más profundo De la tierra La devoradora de cadáveres Nos enseña Sobre la muerte Y resurrección Devorando al sol Y la luna Para renacer Todos los días Así Con sus múltiples Garras y bocas La imponente Diosa de la tierra Añora los corazones Y la sangre De los vivos Frutos necesarios Para la vida Que con sus senos Y su vientre estriado La Tlaltecutli Nos muestra Que la vida Engendra la muerte Y de la muerte Nace la vida La Tlaltecutla 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 La Tlaltecutla